La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Procuración de Justicia en agravio de cuatro personas y al interés superior de la niñez de una niña de 11 años de edad, desaparecida, atribuibles a personas servidoras públicas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. El organismo nacional conoció del caso luego de que el portal de noticias Ladobe.com.mx publicara la noticia de la desaparición de una niña de 11 años de edad, que el 13 de enero de 2016 salió de su casa en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Rumbo a la escuela y no regresó, por ello, sus padres presentaron una denuncia ante la Procuraduría Estatal, autoridad que no emitió la alerta Amber Tlaxcala, como lo establecen los protocolos en caso de desaparición de personas menores de edad. Y únicamente inició un acta circunstanciada. Te puede interesar, te explicamos la crisis de combustible que enfrenta a ML o a solo cinco días de 2019. La nota señala que esa autoridad tampoco proporcionó a los padres copia de la declaración, además de que se les prohibió difundir la fotografía de la niña, para no obstaculizar el trabajo de las autoridades. Ante la falta de resultados para la localización, presentaron denuncia ante la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla por la desaparición y por la probable comisión del delito de trata de personas en agravio de su hija. El 19 de febrero de 2016 la CNDH inició de oficio el expediente de queja al que se adjuntó diverso radicado en La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, por tratarse de los mismos hechos, tras concluir sus investigaciones, la CNDH Confirmó que las autoridades de la Procuraduría de Tlaxcala indebida y tardíamente emitieron una pre-alerta Amber, tres días después de La denuncia de los padres, instrumento que no admite su publicación en medios de comunicación a pesar de que se Requería comenzar de inmediato la difusión de la información para lograr la búsqueda y localización de la persona menor de Edad desaparecida, te puede interesar, así es la lujosa vida del nieto de Fidel Castro Y los demás cubanos, acreditó, que esa Procuraduría Estatal dio aviso a la Coordinación de Alerta Amber México para la activación de dicho mecanismo a Nivel nacional hasta el 4 de febrero de 2016, 22 días después del reporte de desaparición, por lo que hasta Esa fecha fue puesto en marcha, además se radicó una acta circunstanciada en lugar de una averiguación previa omitiendo elevarla A dicha calidad sin justificar el motivo por el cual se consideró que los elementos que arrojaba la citada denuncia No eran suficientes para presumir la comisión de un hecho delictivo ¡Suscríbete al canal!